Pero aquí no puedo nadar. No, ahí no cabes. ¡Ala, Isabelito! Mira, yo soy más largo que esa piscina. Sí, pues. ¿Pabli, por qué no? ¡Métete! Mira, ahí se mira el reflejo del sol y si fuera muy profunda no puedo ver hasta el fondo. Pero con poderes de aquí la pescadora... ¡Ay, na, na! ¡Chucu, chucu, chucu! Si fuera una guila pescadora, sí puedo. Si fuera una guila pescadora, puedo ver a través de los ríos del sol. Si fuera profunda esta piscina. ¡Pabli! ¡Métete! ¡Te he hecho agua! ¡Te he hecho agua! ¡Pupi! ¡Chuchi! ¡Mupi! ¡Hecho yo también! Sí, pero solo en las piernas, mira. Ya viste que divertidas, ¿qué es el agua? ¿Y no te querés meter? ¡Hay mucha más agua! ¡Gremas! ¡Ay! Isabelita va a meter grama estas a la piscina, ya te vi. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Igual que mi amor me cambió ropa después Pues sí